ay muchachos adivinen que esta semana por fin lo que les he estado compartiendo a través de redes sociales o que tal vez lo hayan visto por las calles por fin se hace realidad y por fin podrán verlo jalas o terrajas así es el nuevo show de prime que ya van a poder verlo ustedes a partir de este viernes cada viernes se estrenan dos capítulos serán seis capítulos en total y estarán enfrentados como lo pueden ver el escorpión dorado contra facundo y quiero platicarles cómo se dio esto porque fue una locura fue un proceso bien chingo fue un sueño hecho realidad no solamente estoy ahí participando como el escorpión sino además soy el productor del programa uno de los productores junto con armando y junta con mary lee y samo y estuvo padrísima la magia las personas involucradas y todo lo que ha pasado alrededor de este proyecto que me llena de orgullo y que quiero por favor que lo vean porque les va a rayar muchas veces estás quejándote wey no de yo haría esto yo haría lo otro bueno aquí tuve la oportunidad y es mi debut como productor en streaming entonces está chingo no gracias por todos los comentarios chidos que he recibido gracias a todos y es algo donde está metido el trabajo de un chingo de gente como se los he dicho de repente pues si ven nuestras jetas no ven la máscara de escorpión ven la gente del facundo pero en realidad wey hay un chingo de banda metida en este tipo de producciones son producciones enormes y no solamente se acaba ahí a la hora de estarlo realizando sino todo lo que tiene que ver con el marketing y todo lo que genera wey finalmente esto es una industria bien chingona y hay un wey que puso el letrero y que puso el espectacular ese enorme y chingón wey que también le generó trabajo toda esta maquinaria de entretenimiento que estamos haciendo entonces está bien padre esto hablando del marketing no mames wey o sea se rifaron los señores de prime gracias por todo gracias por confiar en mí yo trato siempre de dimensionar las cosas para para no pensar que es normal wey y no es normal que los proyectos se den tan fácil fácil entre comillas porque tuvimos que tener un proceso pero una vez estando ahí una vez presentándoles la idea la gente de prime me dijo quiero hacerlo quiero que lo hagamos estamos ahí pichando la idea entre armando meri y yo y nos quedamos así de neta si lo quieren sí claro nos encantó vamos a darle wow entonces estamos bien contento pero no manches wey fue hace más de un año fue a principios del 2022 no y entonces era como la paciencia para armar poco a poco paso a paso lo que teníamos que hacer y la confianza de prime estuvo presente en aquel momento y obviamente ahora también no es parte de mi evolución plateada obviamente este vídeo cuando lo grabó en el pasado no pero tengo aquí por primera vez el tráiler dejar las soterrajas entonces vamos a ahorita les platico así más más detalles pero quiero grabar mi este mi reacción en el tráiler es que sí estoy muy emocionado porque además pues te callas no o sea obviamente mucha gente de monterrey de la ciudad de méxico y de chiapas nos vieron grabando en las calles o grabando en las diferentes locaciones y nos vieron sospechosamente grabando con una producción mucho más grande y hubo hay muchos rumores en periódicos y en tiktoks y demás pues si tenían razón estábamos haciendo algo todavía más cabrón veamos empieza bien empieza bien empieza del entretenimiento empieza con este con los dos sufriendo de alguna u otra forma y también empoderados el escorpión dorado y facundo presentan los gladiadores para enfrentarse en 10 retos extremos diseñados por personajes emblemáticos de su pasado que buscan bien vieron vieron todos los que están ahí aparece lolita cosa ve ve la variación y gente que ha estado con nosotros interactuando tanto en los programas de facundo como en los míos lolita cortés palazuelos franco escamilla loren herrera kuno o sea nada que ver ninguno con el otro pero al mismo tiempo sí con nosotros entonces está está chingón luego unos minutos a unos segundos antes ahí estamos medio encuerados güey semi encuerados así que va a haber taco de ojo a ver les digo de una vez facundo a pesar de que tiene 65 años de edad está bien cabrón físicamente güey es un pinche atleta voy a ver sarcasmo pero el güey no es un chamaco no será más grande que yo como unos cuatro años máximo pero el punto es que el güey o sea hace mucha cosa de ejercicio y mucha cosa física corre está en la bici o sea es un güey que físicamente está cabrón entonces cuando armo el concepto y que se confirma facundo ahorita les digo cómo fue ese rollo que uno mamás tengo que exponerme al pedo güey porque finalmente son cosas físicas que se requiere que esté a la altura de las circunstancias a la altura del reto y a la altura de tratar de ganarle este cabrón entonces pues me apliqué güey o sea si me metí a gimnasios doble sesión box gym y demás y pues más o menos este lo pueden ver ahí en mi cuerpo escultural que no tengo tanta panza y además aguanté cabrón si en unos retos si estaban súper extremos que necesitabas estar físicamente chido güey para deja tú ganar güey para poderlos hacer hay una parte que nos ven ahí como si fuéramos como de circo nos teníamos que subir a una parte de esas donde se ponen los trapecistas con una escalerita así con alambres y con tubos y esas escaleritas son de las que están así tipo como los que sean de generación x para atrás de chabelo güey no hay no hay estabilidad entonces tienes que subir y nada más hacer ese movimiento tenés que tener un pinche fuerza en los brazos estabilidad en las patas y poder lograr subir nada más ese no era el reto pero subir hacia la posición inicial para el reto era un pedo y aguanté muchachos y estoy muy orgulloso de mí y de mi condición que llegue a seguir rayando puede estar mejor puedo estar mejor si hay segunda temporada estará mejor de su pasado que buscan venganza esta venganza va empezando también está diablito también está el piojo herrera que le dije el fútbol es muy cambiante trae el uniforme de tigres porque le estoy diciendo que lo grabamos es un chingo que hace más de un año todo mecánico si te caes te caes a la caca locaciones hermosas ve ese río wey hermoso allá en chiapas wey pero con su rollo extremo con un enfrentamiento wey a ver cuando tienes enfrente un tipo como facundo cabrón que tiene el colmillo más retorcido que un pinche carnero mutante pues tienes que estar al pedo para agarrarte a chingadas con él yo de repente podría tener hasta pena wey así de no me voy a manchar de repente este cabrón me se manchaba wey y pues yo le daba el doble wey yo con escorpión se hacía la competencia y la diversión más cabrona porque una cosa es lo que estaba en el papel para el reto y otra cosa inclusive no nada para el reto para el castigo otra cosa era lo que sucedía ya a la hora de juntar la ejecución de estos dos personajes cinco castigos pero que venga ese castigo esto le va a a cabrón y la veo otra vez y hasta me da calos fríos wey cuánto peluche en el estuche me quitaron descúbrelo y después viene en tanga y los bichos wey no quiero hacer ningún spoiler wey pero no mames nunca había vivido algo así o sea si te da una ansiedad tener todos esos bichos se nos empezaron a meter hasta en la ropa ya verán por qué cuánto te pusieron como 10 wey pero no lo hago no lo aguanté wey o sea se te hace así se te cierra la garganta wey que culero el ser humano que le ponga eso a un perro wey a cabrón culera la producción que nos lo ponga a nosotros tranquilo no te va a doler bueno te va a doler pero te va a gustar así así señoras y señores el regreso de jaime duende de la altura de la censura versión light que tal sabes que debería de pasar ya de una vez que jaime duende deja el alcohol empieza con la mota y se vuelve todo pacífico se vuelve perro guarumo no muy cagado es una buena combinación y vamos a tener material nunca antes visto no obviamente esto todo esto lo van a encontrar en la plataforma de prime pero está incluido no no es como que les van a cobrar extras lucidatias prime ya chingaste y si no tienes prime aplícate porque siempre te dan como unas un mes de prime gratis si eres este suscriptor nuevo cálcula de para ver jalas o de rajas porque va a estar bastante chingón y además de eso tenemos material nunca antes visto que vamos a estar compartiendo aquí en el canal de youtube del escorpión dorado en el peluche en el estuche con un suelto en y con algunas cosas que no se vieron que no van a ver ninguna otra parte y que les van a hacer sentido cuando vean prime eso les va a encantar para su reto final también está alemán está muy chingón esto este ya viste todas las celebridades cada cada episodio por lo menos hay una celebridad y hay uno que otro cameo también que les va a encantar pues yo creo que si nos hicimos más compas güey en facundo y yo güey porque después de vivir eso o sea los primeros retos como que lo grabamos en desorden pero los primeros retos había como competencia entre los dos una competencia natural no mal pedo pero sí competencia y ya después ya está nos cuidábamos así de güey estás bien o sea obviamente fuera de cuadro no pero si nos preocupaba ya que uno de los dos se había ganado el que sí ganó iba con el idiota que había perdido y nos tocó a los dos obviamente y ya íbamos güey estás bien entonces ya nos apapachamos y todo vamos al reto de la rueda como me quiere vas a tener más y no te preocupes no no mames no te lo juro no sé si lo tenga que aclarar o no pero neta no es actuación estaba sufriendo cabrón y los putazos son reales güey si aguantos así podríamos haber sido stands sin problema algunos dobles de riesgo con cruz háblanos podemos estar sus películas de poca madre güey que chingonería dice por ahí cuando te dedicas a lo que amas nunca tendrás que trabajar en tu vida hay unos viejos conocidos y hay otros que la primera vez por lo menos que yo interactúo con ellos nos pasó a ambos no yo nunca había hecho nada con color en herrera ni con alejandra guzmán y ahora se dio acundo creo que nunca había hecho nada con francos camilla ni con uno y también los conoció entonces estuvo padre ver esas combinaciones nunca antes vista le pedimos una rola al alemán también para que estuviera presente además de estos retos y de los castigos también tiene un poquito de road trip ahí manejando y hay fiesta hay hay muchas cosas güey que no lo quiero quemar al 100% digo nada más se los estoy mencionando pero cuando lo vean les va a encantar a raya imagínate la toma así como viene la sandía y que le no mames está demasiado verga pues bueno muchachos esos y más cosas se van a topar es justamente en esta en esta primera temporada de jalas oterrajas pero sí fue fue cada paso que dimos desde esa junta en donde fuimos pichando todas las juntas eran totalmente remotas hice la explicación después me puse la máscara y también hizo con un pequeño performance ayer la gente de prime muy cool para ser parte de esto y para enfrentarme a alguien saber web o sea lo que yo quería es que se juntaran dos personalidades grandes que tuviéramos yo en personaje con esa persona algún tipo de rivalidad finalmente ya lo saben no es ningún secreto con prácticamente todos los que interactúo tengo algún tipo de empatía o amistad sobre todo los que tengo ya mucho tiempo de conocer o que he interactuado varias veces y hay unos rivales que tengo que son muy preferidos de ustedes que son de los consentidos de los que siempre me están pidiendo de los que siempre agradecen ver cómo nos agarramos a chingadasos o hacemos alguna cosa y dentro de una lista así súper top que hicimos se encontraba justamente facundo y el buen fac se rifó a hacerlo wey finalmente lo invitamos y te agradezco mucho facundo también tu confianza porque finalmente aparte que te pagamos una millonada este no el hecho el hecho de verse expuesto a este tipo de cosas pues no es tan fácil wey pero pues bueno finalmente tratamos de que de que sucedieran cosas chingonas y de que dejarnos ir wey yo quería pues alguien que no se dejara intimidar wey no y yo pues obviamente estar a la altura wey necesitaba que fuera realmente un reto que la gente realmente estuviera enganchada con qué va a pasar con esta combinación seguramente muchos retos ustedes piensan que va a ganar uno que va a ganar otro hagan sus apuestas y está increíble que vayan sucediendo cosas o no que vayan atinándole al resultado o que pase una cosa que este pues no se esperaban también el hecho o sea están estas combinaciones de personas que nunca habíamos este interactuado juntos pero hay otras la confianza es tanta que sigue han escuchado hablar sobre la frase la confianza pesta pues bueno aquí aquí se dio es más de una ocasión entonces este lo armamos además hicimos historias chingonas no de repente le metemos un poquito de ficción para que se cuente las cosas padres y haya toda una historia también detrás los retos son al 100% de a ver arrancan wey dale cabrón no y que pase lo que tenga que pasar y en los intros en los inters pues también suceden cosas muy cagadas que las fuimos planeando para que hubiera como se los digo este algunos cameos y demás está increíble la producción tenía que estar al pedo wey de algunas cosas yo tenía ahí también una cámara este libre para grabar cosas que a lo mejor se les pueda pasar como en el formato más de prime y entonces por eso les voy a poder compartir algunos detalles que no van a ver en ninguna otra parte para que sepan que sucedió detrás de cámaras y entonces va complementando una cosa vive con la otra escucha relajados los camarógrafos voy a ponerlos a prueba a ver qué tan concentrados están lo único que me cuadra es espero que su deseo tan desbocado de ganar no me lleve a la muerte no se pierdan las video reacciones que vamos a tener junto los capítulos de prime y también tiene algunas algunos materiales extras que no se los pueden perder dentro de los programas también está alguien que es recurrente que sale en todos los programas que es el buen jake de repente salió de repente salió ahí en las ideas que iba a existir un becario que era como el asistente que nos iba a dar cosas que nos iba a dar como elementos este en cada programa que nos mandaban de estas celebridades que nos ponían los retos quería que fuera alguien chido y que tuviera talento y que les cayera bien a ustedes no conseguimos a nadie pero si estuvo disponible se rifó hubo un casting obviamente pues jake lo han visto aquí en la lata es participando en los en las retas y demás y han lo han visto en que parió en cualquier cantidad de sketches es buen actor cabrón es muy cagado y es bien rifado y entonces ya le avisé del casting fue y se ganó el casting es solo wey no hay otras personas que decidían ese personaje en específico y yo confío plenamente en ellas y bueno ustedes hoy wey nos encantó el jaque mate pues se armó cabrón ahí estuvo presente el buen jake los invitados muchos de ellos como como saben que tengo buena amistad y mucho cariño con ellos y yo sé que en condiciones normales de repente hubieran pensado dos veces tanto en su agenda como en participar y por eso les agradezco cañón que hayan dicho que si muchos de ellos no hubo otros que también estuvieron considerados pero las cosas se aceleran o sea estábamos como planeando la temporada y de repente se venía el mundial y tanto facundo como yo íbamos a viajar a catar entonces teníamos que grabar antes y entonces teníamos que acelerar los procesos los llamados se nos vinieron encima y entonces estaba pegadísimo este la grabación con la planeación pegadísimo entre comillas porque pues ya sabes cómo son los tiempos de nosotros que planeamos como con mucho tiempo antes muchas de las actividades que realizamos incluso vacundo tuvo que posponer un par de días para poder grabar e irse después a catar no logramos coordinar algunas agendas pero pues eso también nos da pretexto para que si se arma una segunda temporada pues bueno ya están avisados varios de ellos los invito a que compartan sus reacciones a través de las redes sociales que me etiqueten que usen el hashtag que usen este también etiqueten a ya prime y demás para que se haga ruido para que esté chingón y para que además yo los encuentre más fácil y los pueda estar compartiendo y los pueda estar incluyendo todo este proceso en toda esta aventura así que por favor díganme qué es lo que opinan acerca del programa qué es lo que opinan acerca de cada uno de los retos de los invitados de facundo de un servidor que más pueden pedir muchachas muchachos láncense les va a encantar lo hicimos para ustedes espero que les guste yo soy Alex Motiel gracias por seguirme en las redes sociales ahí les dejo todas mis redes y no se pierdan este programa si tienes alguna otra sugerencia para anecdotarios futuros por favor no te restringas no te reprimas hazlo acá abajo en la cajita de comentarios también está disponible para que tú opines lo que quieras mientras tanto vámonos que aquí espantan pase la chida nos vemos en el cine y en calas o te rajas en prime también bye Chau!